Antes que Ana, antes que León, antes que Grace, estaba Diane. Ella fue la que les hizo el camino a todos los demás. Hoy en, ¿y cuándo me voy a poner eso? La mamá de los pollitos, Diane Rilland. ¿Hace cuánto no estábamos en esta sección, ah? Pero es que he tenido mucho que hacer. Pero entre todo lo que tengo que hacer, lo que no dejo bajo ninguna circunstancia es leer. Y para este video me leí DB, una autobiografía publicada después de su muerte. Un libro muy anecdótico. ¿Anécdotas? Ah, que eso es lo que yo tengo. Está, la forma en que el libro está hecho es prácticamente escucharla a ella hablar. Está escrito con sus palabras casi textuales. Fue una mujer privilegiada y que le pasaron cosas únicas, como haber ido al Love de París al museo el día en que se robaron la Mona Lisa, por ejemplo. ¿Quién fue Diane Rilland? Fue la editora más importante de la revista Vogue junto con Ana Winter. La primera editora encargada de la exposición del MED y aunque antes que ella habían otras editoras, fue la encargada de crear el estereotipo de la editora de moda, el que conocemos en El Diablo Viste a la Moda, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque trabajando muy duro y con un ojo único para ver belleza donde nadie más la veía, como en las fotos de perfil de Barbara Streisand, fue en el ángulo perfecto para la modelo Twiggy, que representó toda una década. Pero fue Diane la que la descubrió. A ella, a Manolo Blanick, a Oscar de la Renta. Antes de ella, ser editora de una revista solo comprendía las funciones de una señorita de sociedad, que viste a otras señoritas de sociedad. Ella lo cambió, inventó desde cero una nueva profesión. ¿Cómo lo hizo? Las personas que estudio para compartirles en esta sección son singulares y todas relacionadas con la moda, ya sea que la usen, que la creen, que escriban sobre ella. Y me veo identificada en la forma de ver la moda de esas personas. Por supuesto, Diane Rilland no es la excepción, y ya hablaremos en detalle de su visión de estilo. Pero aunado a esto, me siento identificada con otro punto muy trascendente para una mujer. Escuchen la puntadita que le tiró la mamá. Es una pena que tengas una hermana tan guapa y que tú seas tan extremadamente fea. Yo también tengo un hermano muy guapo. Y supe desde chiquita que él era mucho más bonito que yo, que yo era de las feas. Y tal vez esa es una de las razones por las que uno desarrolla pasión por la moda. Porque una mujer bien vestida es mucho más que bonita. Con ese estilo que comprende postura, mirada y su ropa, mostró como una mujer fea puede ser tremendamente atractiva. Como lo escribe Buck, desde pequeña acarreó un fuerte complejo potenciado por su madre por su peculiar rostro. Lo que podía haber supuesto un escollo en su personalidad, se convirtió en su mejor baza. Que lejos de minar su confianza, la empujó a forjar un carácter único e irrepetible. Y si erróneamente consideramos la belleza necesaria para tener pareja bonita, pues ella nos demostró que no. Tenía un marido guapísimo. Segundo, maximalista exagerada. Les cuento, cuando llegó a mí el término de minimalismo, me fue introducido en el diseño de interiores. Yo era muy joven y muy ignorante en el diseño, pero eso estaba de moda. Y apenas le conocí, lo que pensé fue, pues aquí no hay nada. Eso es minimalismo. Más aún, entre mis amigas teníamos una broma de grupo y si cambiábamos de país o de ciudad y nos tocaba en un cuarto con estrictamente lo elemental, lo necesario. Nos compartíamos nuestras experiencias remotamente y la expresión era, acá con decoración minimalista. O sea, con nada. No teníamos nada. Diane Rilland amaba la cantidad. Lo más sobre más. Comparte la afición con Iris Zafil por lo extravagante. De ella hay un video en el canal, ahí lo pueden ver. Tercero, se casó con el rojo. En el video sobre Anna Wintour, que no dejen de verlo, está genial. Les decía yo que Anna, a excepción de invierno, siempre lleva los mismos zapatos. O como Andrew León, que usaba mucho capas. La gente muy conocedora de moda se apropia de algo que se vuelve su estilismo. Es el caso de la jueza Ruth y sus cuellos sobre la túnica. O Karl Lagerfeld, que todo lo que usaba era tan representativo, sus lentes, sus trajes. ¿Podríamos decir entonces que Steve Jobs sabía de moda porque tenía un estilismo muy propio? No, ese tenía un estilo, pero de moda no sabía porque eso que usaba era muy aburrido. No tenía chiste. El statement de Diane era el color rojo y no solo lo usaba en ropa. El departamento donde pasó sus últimos años era enteramente rojo. Y es muy interesante porque no creo que sea una decisión fácil comprar todo en rojo. Pintura, muebles, cuadros. Te debe fascinar un color. Debes estar apasionada por un color. Lo decoró y en sus palabras, como un jardín, pero un jardín en el infierno. Y ahora que estamos en el color, ¿y cuándo me voy a poner esto? ¿Cuándo voy a utilizar el estilismo de Diane William? Puse rojo head to toe. Vístase completo de rojo. Es un color genial. El rojo así, fuertón. El rojo labios. Y si usted no tiene zapatos rojos como yo, no salga a comprarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso que dicen. Todo lo que usted debe tener en el armario y que 10 carteras. No, 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 no. Con lo que usted tenga, van 10. Entonces ponga zapatos negros. Pero si tiene la oportunidad de comprar y usted tiende a comprar menos. Porque pues si ya tiene mucho y va a comprar otros, pues cómprese los rojos. Pero si usted va a comprar unos zapatos mejor, cómprese unos zapatos color piel, color nude. Estos que uso son guayaba, que son los que yo tengo y me gustan. Porque tiene que ir como en degradé. Eso es lo que hace que se vea muy elegante. Cuarto, Diane Rilland era excelente. Era el antónimo de mediocridad. Su trabajo era meticuloso, exagerado. En sus shows cuidaba cada detalle. Ponía todo su esfuerzo en lo que hacía. Amo eso de ella. Siempre queriendo dar todo y mucho más. Quinto, era muy consciente y sólida en sus ideas. Darwin en su libro, que la verdad no recomiendo, no lo he terminado. El origen de las especies. Perdóname, Enrique Ganen, te he fallado. Pero bueno, una de las máximos aportes de esta investigación es la premisa. Sobrevive el que se adapta. O sea, el cambio es necesario. Y qué ámbito más claro para ver la necesidad del cambio que la moda. La moda cambia todo el tiempo. Pero no por eso debemos dejar nuestro statement, lo que nos identifica. No porque la moda ahorita es mostrar los calzones, yo voy a salir mostrándolos. No. Diane Whelan fue firme a sus ideas buenas, erróneas o positivas o correctas toda su larga vida. Murió a los 85 años. Siempre buscó la belleza en lo excéntrico, en lo feo. No fue nada sumisa. No era considerada una mujer feminista. Ella misma decía que era lo contrario. Que el mundo estaba hecho para los hombres. También era por la época en la que ella vivió. Fue bastante dura con su personal. De ahí agarraron la fama a las editoras de ser el demonio. Fue tan fiel a su forma de ser que finalmente el día que la echaron de boca, porque a ella la echaron, salió muy bien. Finalmente notan que ella tiene una voz muy particular. Una voz que a mí, por el contrario de parecerme fea, me parece muy bonita porque me recuerda a la voz de la nana. La de Frank Fein, en esa serie que me parece genial. Además, qué curioso que los dos personajes representen tanto la moda. Y me encanta. Qué curioso. Bueno, y por último. Te levan y te arriba el video. Compártelo. Comente algo. Sus comentarios son muy importantes. Y suscríbanse al canal. No más. Chao. ¡Suscríbete al canal!